Buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a la Misa Dominical. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que acerdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Padre de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigo, la primera lectura de hoy viene del libro de la sabiduría. La sabiduría resplandece y no se enturbia su fulgor. Amigo, gustosa, se deja contemplar por sus amantes y se deja hallar por los que la buscan. Ella se adelanta, dándose a conocer a los que la desean. Que si la buscas desde temprano no tendrás que afanarte, la encontrarás sentada en su puerta. Meditar en ella es la inteligencia perfecta y el que se queda velando por ella estará pronto al alambar de preocupaciones. Ella misma buca por todas partes los que son dignos de ella. Se les aparece benévola en el camino. Les viene al encuentro con todos sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrudo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán humilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Perdón. Lectura de la primera carta de la Apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, y no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza. Pues creemos que Jesús murió para después resucitar, y de la misma manera los que ahora descansan en Jesús serán también llevados por Dios junto a Jesús. Por la misma palabra del Señor les afirmamos esto. Nosotros, que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Cuando se dé la señal, por la voz del arcángel resonará la trompeta de Dios. Entonces el propio Señor bajará del cielo, y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba. Y para siempre estaremos con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el reino de los cielos podrá ser comparado a diez doncellas que salieron con sus lámparas para recibir al nombre. De ellas cinco eran descuidadas y las otras previsoras. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite. Como el novio demoraba en llegar, se adormecieron todas y terminaron por quedarse dormidas. Pero al llegar la medianoche, alguien gritó, ¡Viene el novio, salgan a recibirlo! Todas las doncellas se despertaron inmediatamente y prepararon sus lámparas. Entonces, las descuidadas dijeron a las previsoras, ¡Denos aceite, porque nuestras lámparas se están apagadas! Las previsoras dijeron, ¡Vayan mejor a comprarlo, pues el que nosotras tenemos no alcanzará para ustedes y para nosotras! Mientras iban a comprarlo, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la fiesta de las bodas y cerraron la puerta. Cuando llegaron las otras doncellas, dijeron, ¡Señor, Señor, ábrenos! Pero él respondió, ¡En verdad no las conozco! Por eso, permanezcan vigilantes, ya que no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos y hermanos, la mayoría de nosotros sabemos lo que es ser como las doncellas desprevenidas. Digo la mayoría de nosotros porque sé que hay una minoría de personas que siempre hacen las cosas a tiempo. Nunca llevan todas prisas su declaración de la renta a correos al último momento, el día 15 de abril. Nunca han necesitado una prórroga para entregar su trabajo en la escuela a fin de curso. Incluso tienen hechas ya las compras de Navidad para este año. Sé que hay gente así. A veces, no estar preparado puede ser un asunto serio. Pero la palabra, la parábola de Jesús nos hace preguntarnos si estamos preparados espiritualmente. La parábola de Jesús trata de la preparación para su regreso a final del mundo. Y las escrituras son explícitas. Cristo regresará. Desafortunadamente, algunos grupos usan este evento tan esperado del regreso de Cristo para infundir miedo a la gente. Ustedes y yo, sin embargo, vivimos bajo la gracia de Dios. Cristo no quiere que vivamos con miedo y ansiedad por su regreso. Somos sus hermanos y discípulos. Sea lo que sea lo que nos señale el futuro, sabemos que será bueno. Porque un Dios bueno está al mando y un Dios bueno no abandona a los suyos. Ejemplo, hay una mujer llamada Charon, que nos habla de su papá. Su padre siempre fue su héroe. Durante sus años de adolescencia, su padre le dio confianza en sí misma. Le enseñó sobre los chicos y sobre el amor propio. Cuando decidió Charon dedicarse a la enseñanza y ser maestra, su padre la animó. Hasta que Charon consiguió un trabajo en una escuela en un barrio muy peligroso. A su padre le preocupaba que trabajara en ese ambiente. Una tarde, Charon se quedó después de clase para corregir las tareas de los niños. Cuando por fin se marchó, encontró la puerta de la escuela atracada. Pero había un espacio suficiente para que ella pudiera pasar. Pero justo cuando se dirigía a su auto, una banda de jóvenes dobló la esquina y empezó a perseguirla. Mientras corría hacia su coche, Charon buscó las llaves en su bolso. Milagrosamente, encontró una única llave en el fondo del bolso y la introdujo en la puerta del coche. ¡Funcionó! Entró justo a tiempo para escapar de los jóvenes que la perseguían. Cuando Charon llegó a la casa esa noche, su padre la llamó para platicar con ella. Y le dijo que había hecho una llave extra para su automóvil y se la había dejado en el bolso. Fue esa llave la que Charon encontró en su momento de ansiedad y de miedo. De repente, Charon se dio cuenta de que su padre habría estado pendiente de ella siempre, incluso cuando ella no era consciente de ella. Hace poco vi una noticia sobre un adolescente llamado Trevor. Una noche, en el noticiero internacional, Trevor vio imágenes de las personas sin hogar que vivían en las calles de su propia ciudad. Mientras las veían, se acordó del frío que hacía afuera en invierno, incluso para caminar varias calles hasta llegar al colegio. En ese momento, un sueño comenzó a desarrollarse en su cabeza. Trevor quería salir él mismo a las calles del centro y dar una manda a alguien que tuviera frío. Después de aquella experiencia, el sueño de Trevor creció. Con el ánimo y la ayuda de sus padres, sus amigos y otras personas interesadas, puso en marcha un comedor social llamado Comedor de Trevor, que hasta hoy sigue dando calor y comida a las personas sin hogar de su ciudad. El comedor de Trevor es una de las lámparas encendidas que brillan en preparación para la llegada del Esposo. Mientras esperamos el regreso de Cristo, mis amigos, Dios clama para que se haga justicia en este mundo. Así que prepárate, amando a tu prójimo y permitiendo que tu amor se convierta en actos de caridad. Y mientras esperamos, empezamos a darnos cuenta de que Cristo ha venido y sigue viniendo a nosotros cada día. Viene a nosotros en los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Cristo nos acompaña cuando miramos a su belleza en la custodia que contiene la Eucaristía. Él está aquí y nunca nos ha abandonado. Algún día vendrá en toda su plenitud y gloria y estaremos realmente felices. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre y Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, desendió a los infiernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 Bendemos al Padre en nuestras plegarias, por nosotros, por la Iglesia y por toda la humanidad. Por todos los bautizados, por todos los que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la unidad de todas las iglesias cristianas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los viudos, por todos aquellos que sufren la tristeza de haber perdido a un ser querido, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que tienen que trabajar en trabajos duros y peligrosos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones de la misa de hoy, mis amigos, por las vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno encanso de Lina Vaca, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la salud del Padre Fernando Rubio Coiter, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la salud de la Madre Juanita González, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por una intención especial para mis queridos familiares, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Y derrama tu amor sobre todos los hombres de este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios, el universo por este pan, fruto de la tierra y del bravo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por el cielo y presencia. Bendito sea, Señor Dios, el universo por este vino, fruto de la vida y del bravo del hombre, que también recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, él será para nosotros, de vida, de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Señor. Señor, lávame de mis culpas y quédame limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para el avance y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en uso de ver y salvación, darte gracias siempre en todo para el Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que el impulso de su amor confiado no abandone la plegaria de la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. ¿A quién alaban los cielos y la tierra? Los ángeles y arcángeles proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de gloria, osana en el cielo, bendito es que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiquen estos dones por la evolución de sus espíritus, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba como pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz en mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mínima. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, tropecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y te misericordia de todos nosotros aquí presentes, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre, mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mis amigos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la versión que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos en todos males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Y, Señor, es un grito que dijiste a los apóstoles, la paz o te dejo mi paz o te dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad, tu que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias por ver el Espíritu, lo que haga el pecado del mundo. Gracias. 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 Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sienta sobre nosotros. Amén. Esta misa terminada, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.